Desde Estampas, Guajiras, un análisis étnico-lingüístico y una biografía del emblemático flautista Fray Loyola, la editorial Mecenas de Sin Fuegos propone en esta Feria Internacional del Libro de La Habana tres títulos para el disfrute de los lectores. Vamos a presentar libros como El Moro Eléctrico, que es una novela biográfica sobre la vida de Loyola. El autor es Luis Esteban Ramírez Cabrera. Vamos a presentar también un estudio etnolingüístico. Muy feliz que estoy por este texto que Jesús Fuentes Guerras ha tenido la gentileza de trabajar con la editorial. Y vamos a presentar también sobre Estampas, Guajiras, de nuestro querido Alberto Vega Falcón con el título Primo Bordo. La presentación evocó un análisis literario en torno a las figuras de Alberto Vega Falcón, Jesús Fuentes Guerra y Luis Ramírez Cabrera, autores de las novedades literarias de este año. Veguita, como le conoce el público sin fueguero, mantiene un estilo dedicado a encumbrar la tradición campesina cubana. En primer lugar hay un culpable o dos culpables muy importantes del libro Primo Bordo. El primero, Samuel Feijó, que me incitó a adentrarme en la cotidianidad de los hombres y mujeres de los campos cubanos, del Cuatro y Parte, y del cual estoy sumamente orgulloso de ser guajiro. Y luego los hombres y mujeres que protagonizan todas las historias que aparecen aquí en el libro Primo Bordo. Es la imaginaría popular, esa gracia, ese gracejo que tienen los hombres y mujeres que han poblado los campos cubanos de tiempos inmemoriales. La trigésima Feria Internacional del Libro se extenderá, como cada año, hacia todo el país para el disfrute del público lector de ejemplares como estos. Roxana Martínez, Notisur.